¡Let's go! Nah, te locas. ¿Cómo tiene tanta suerte? Gente, para un festival que estoy teniendo suerte, dejadme en paz. Esquipe, a mí me salió. Muérete, por favor. Joder. Qué agresividad. Cancelando su... Va, a partir de... Para uno dice ya va con los... En los Vayne tiré 1.800 diamantes. De hecho, juraría que más. Creo que fueron como 2.100 o algo del palo. 2.100 diamantes. Mínimo 1.800. Pero creo que fueron 2.100 diamantes. No me justifiquéis en los Vayne 6 de 6, ¿eh? No me justifiquéis el... Los Vayne 16 de 6. A ver, mirad el lado bueno. Si no me sale... Si no me sale Lilia, me la compro ya. Si te toca Lilia, le tiro el Prime Carrier el mes que viene. Lo acepto. Mira como el de Kurve. ¡Ja, ja, 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 ja! Están yendo las cosas bastante bien, ¿eh? El siguiente SSR es Lilia. Ojalá. Esquipe a mí me salió. Nadie. Los que apostaron porque no le salía Festival. Han salido un montón, ¿eh? Bueno, vale. Se me cuida. Está feo lo del mes que viene. Y no, te lo tiro el mes que viene porque... Pero a Karri ya lo tengo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nada? ¿Te puedo hacer una pregunta? Aviso de mucho texto, por supuesto. Podéis preguntarme lo que queráis. Ya sabéis que esto es... Karri te va a bloquear. No, a Karri también le fue bien. Karri no se puede quejar de sus summons. Yo me los estuve viendo ahí. Desde la camita. Bueno, ahí realmente. Y a Karri le fue bien. Obviamente no se sacó... A los Vayne... O sea, no se sacó a King Alita. 6 de 6 en una rotación como hizo con los Vayne. Pero Karri salió muy hinchado de... Joder. Más apuestas que estoy enfermo. Justo después de esto que aquí sale... King Alitas. Leed bien el título. Importante, gente. Le sale un festival... 900 no incluida. Es decir... El que te garantiza de las 900 no cuenta. Leedlo bien. Antes de apostar. Obviamente el que te garantiza de las 900 no te cuenta. Que hace, te odio. Loco. Loco. Oye, pero no llego. Me quedo a 10 diamantes. El que más dupla es. Bueno. Debelo bien. Entonces, vamos a la hora. rix. Se lo goto... Lo que más me quedo! Lo que más me quedo. Es decir... Lo que más. El Nanogenix español No te creas Pues de todo ayuda Que si llega a poco Que no, que me faltaban 10 diamantes O los otros 5 tickets no existen Me quedaría 5 diamantes entonces Está recogiendo la recompensa de Peugeot Claro, no mal penséis ¿Dónde quedó el KC Free to Play? Lo he perdido Se me ha quedado a 0 diamantes 5 tickets son 15 Bobo, ¿cómo? 5 tickets son 15 Oh My bad Pensaba que era uno cada uno Claro My bad, my bad, my bad Voy a hacer 7DS Antes de que Que me ponga a tirar También Instagram del minito Que se quedara calvo arriba a la izquierda Gente Un tiro ha tirado 90.000 puntos Que verga Confío en él Al sí Lilia Primer Multi Sería bastante feliz A ver, pero es que Rasen se va a enfadar Venga, gente Continuamos con las tiradas Vamos allá Los que votaron que no Tranquilo, ganáis Ganáis puntos Voteo Lina al sí De nada Que no, que va a salir que sí No, espera ¿No se ha acabado? Vale, no lo podéis ver No lo podéis ver No lo podéis ver No lo podéis ver Loco, es larguísima la encuesta ¿Hizo counter? Yo no lo he visto Yo no lo he escuchado eso ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si se ha quedado ahí! ¡Joder, macho! Esto está mañado Oye, hay mucho más apuestas A que sí, que a que no Si es que yo pensaba Que la votación Era bastante más pequeñita Cállate, Meliodas Por favor Los 26 de 20 20 de 6 Hombre, con tu historial Ya verás como en esta No saco ni una Todo mal café Lo siento No tiene por qué ser festival Oye, por cierto Lilia Lilia Waken Cuenta como festival ¿No? Anuncio es lo que esperamos A mí me parece correcto Bim No me ha podido No he podido Iniciar el anuncio Esos que ya lo han puesto Bien hecho ¿Qué da buena idea? Suena tirar a King En búsqueda de dupes Para comprar a Escanor En el banner de Meliodas Sé lo que dirán Que suena raro Pero está Escanor En el banner de Meliodas O sea No me he fijado en esto No, no está O sea No puedes comprar a Escanor En el banner de Meliodas Lilia cuenta Vale Ah, una encuesta Sé lo que diría Suena un poco raro Pero para empezar Es que no No puedes comprar a Escanor En el banner de Meliodas Escúchame Red Smile Si lo que Lo que tiras Es a lo que te gusta Si te gusta King Tírale A ver Lilia Lilia es un personaje festival No O sea Tiene dupe especial Es un personaje festival No Lilia yo diría Que no cuenta Vale Pues no cuenta Lo dejamos ahí Lilia no cuenta Personaje normal Tiene dupe especial Tiene moneda pocha Porque son unos ratas Kyo también tiene dupe especial Pero no es lo mismo Kyo tiene el dupe de collab Esta tiene el mismo dupe de festival Esta tiene los dupes Los dupes Ah se compra con dupe especial Pero tiene dupe normal Hijos de puta Vale pues no cuenta No cuenta Se anula la encuesta No cuenta Lilia Vale 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 Pensaba Pensaba que tenía dupe normal O sea pensaba que tenía dupe festival Porque se puede comprar con dupe festival Pero lo que pasa es simplemente Que son unos hijos de puta Son lo que pasa ¿No? No 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 cuenta No cuenta Lilia no cuenta Lilia no cuenta Vale ¿Ya se ha terminado la encuesta? ¿Sí o no? O sea la encuesta La votación O sea La apuesta No se ha hablado ¿Ya se ha terminado o no? ¿Qué hace ballena mató ¿Qué hace free to play? Vale Vamos para allá Dos ¿Viste lo que os obedece En el zinc? Sí Bastante cringe Otro los veino Por favor ¿Qué hace ballena mató a mi compa? Ya ni reconozco a este coso No entiendo muy bien Como las monedas de la coin shop Es muy sencillo de entender ¡Oh! ¡Let's go! El desastre que me faltaba Let's go Let's go Perfecto 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 No lo tenía Muy contento Muy contento Muy contento ¡Qué asco! ¡Bim! ¡Ojo! ¡Sol! ¡Oh! 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 De esta forma salta a Escanor Ahorro para Meliodas Escanor Escanor En algún momento lo podrás comprar Sin duda Así que Si no te importa tanto Escanor Como te importa por ejemplo King Tírala a King y ya está Tira por los personajes que a ti te gusten Si no te importa mucho lo que es Tryhardear mucho Jugar mucho Tira Tira por coleccionismo bro En este sumo Te han salido más animaciones De Escanor Que a mí Solo dos Puto Hendrickson Oye Tiene dos animaciones Este tío Juraría Que antes no ha salido Con esta animación Solo dos Skip ¡Oh! Lidia no contaba Lidia no contaba Comete un par de multifacios Anda A ver Toca Toca Este Este vacío Mira Bueno gente Hoy habéis perdido Todos los que no confiasteis Habéis perdido Más mala Qué asco Qué asco Qué asco Quieres trabajar para mí ahora Hacemos esto cuando me tires por the one Escúchame Curve Ha sido todo lo que no ha confiado Se viene un par de multifacios Mira mi gingalita El lol Hoy se come Se merienda Y se cena Sí la verdad es que Joder Grande Por eso hay que confiar en el free to play En este hay tres Yo lo veo Pero para qué quieres seguir tirando Porque he prometido Que llegaría a las 900 Por lo bien que os habéis portado conmigo Te odio rubi Buena referencia Buena referencia Se nota que Claro a ver Me he vuelto free to play Y netmarble Me ha premiado Y con esto Me despido a mí mismo Aquí hay un fake out Gente Dame un secreto tu suerte A ver gente Que para un festival Que tengo suerte Tampoco Toma balas Pero a ver si le escapa un puñetazo Al pokémonito de atrás Se sortea la cuenta al final Esta no Por desgracia esta no 6 de 6 No me sirve de nada La verdad Pero bueno Hijo de puta Esto me ha enseñado mis festivals Merecidísimo Y a ver Esquipa A mí me ha salido Dupe Obviamente Procedo a XD Para el Super Awakened Sí, viene muy bien Viene muy bien Espadita de Elise Ojitos Es la gorra Gente Es la gorra Es sumonear Roger Con la gorra No, ¿verdad? O sí No lo sé El trabajo duro Supera al balleneo Palabra de Cacessin Mejor conocido como Luis C.G. El League of Legends No, yo creo que es la gorra No, da igual ¿Qué vas a sumonear? Un bobo Oye? ¡Oh! Soy 9-7-S ¿Me recomiendan hacer el banner? Sí, tiran el banner Que está actualmente Un grito de macho Me cago en ti En toda la gente Que te importa Ojalá te atropelle Un avión Ojalá te atropelle Un avión Un grito de ballena ¿Qué? Me ha jodido La vida Vosotros habéis provocado esto Yo no quería tirar ¿Desde cuándo ya se se ha reasegurado? Mejor me suscribo con carros Lo de hoy está siendo un despropósito Lo de hoy está siendo un despropósito Está siendo muy feo Está siendo muy feo O sea, está siendo muy feo Está siendo bastante, bastante feo Y el último se skipea ¿Qué cojo me liodas? Ay Oye, estas que te sales Sí, la verdad es que ha sido una completa locura Está 6-6 el king Que va a 4-6 Pero oye, ni tan mal O sea, a ver Quiero decir Creo que no Creo que no hace falta decir Que es una completa locura ¿Quieres callarte? ¿No me has peinado, cabrón? Que no, que no me he podido peinar Me tengo que duchar antes Sí, por favor Que se calle A un festival de uno de estos 5 singles ¿Cómo lo veis? Tira más ya que estamos No puedo tirar más No tengo nada Insisto Para una vez Que he tenido suerte En un festival No os enfadéis conmigo No me parece justo Me guardo mis mil diamantes íntegros Y solo pillo skins O algún asegurado O llego algún asegurado A ver Yo creo que te puedes permitir Llegar a los 300 A ver si tienes suerte Con mil diamantes Te puedes permitir Llegar a los 300 Sacaste todos los festivals 15 veces Parcialmente cierto No tengo nada Solo dice Frito Ni te muestra La ballena de dentro Bueno gente Ha sido una locura Ha sido una locura Ojalá no tengas suerte En el Juan Te perdono Que hace el trato Ah, mientras no tengas Suerte en el Juan Te perdono La ballena de dentro La ballena de dentro El Juan Lo Kranzo No tengoанд attractor Doante kurse ¡Suscríbete!